Nos ha dicho que en unos minutos va a hablar, o por lo menos cuando avance en este proceso. Magistrado, solo sus consideraciones preparados, aunque usted dice va a dar detalles después. Estamos listos. ¿Cuántos más o menos? Después vamos a hablar sobre los temas. ¿Sobre el proceso de caución se le aceptó? Sí, correcto. ¿Cuánto fue la canción? No, después vamos a hablar todos los temas. Ahorita nos vamos a concentrar y luego vamos a dar declaraciones. Sí. Bien, el ex magistrado, Olivio Rodríguez, que va a ingresar, pero jurídicamente vamos a consultarle al abogado. ¿Listos, preparados, abogado? Claro, sí, venimos preparados. Traemos ya una estrategia que vamos a plantearle en el momento en que el juez abra la audiencia. ¿Cuántos medios de prueba trajeron al abogado? Es una cantidad bastante considerable, pero lo medular básicamente es un estudio que hizo el Tribunal Superior de Cuentas, el cual cuenta con la firma de todos los magistrados de la misma, incluyendo un representante del Partido Libre. Y de igual forma el amparo y una aclaración del amparo que en su momento dado ya se ha mencionado. Y otra serie de documentación que se va a presentar y que inclusive ya corregregada al expediente. ¿Usted se había detenido en sedes judiciales de proceso, abogado? La caución que en su momento dado se ofreció fueron de tres millones. Y en este caso, pues sí ya anteriormente había habido una iniciativa por querer procesar a mi representado. No obstante, hubo una senda, sentencia de amparo, que lo amparó, valga la redundancia. Y pues lastimosamente este es un tema político en donde la persona que más le interesa al partido en gobierno es dañar al señor David Chávez. Y pues mi representado, al igual que otras personas, son personas que han sido dañadas de manera colateral. Gracias, abogado. El abogado Jaime Rodríguez es la defensa del ex magistrado Olivia Rodríguez que ingresa en este momento a audiencia inicial por este caso de una licitación y luego un procedimiento de una compra. Vamos a estar pendientes para verificar el avance de este proceso que estaban a las nueve de la mañana convocados para que dé inicio esta audiencia. Pendientes con ustedes, compañeros. No sé si me lo permiten, porque, y si es así, me lo hacen saber, porque acaban de llegar también el abogado de otro de los imputados que va a audiencia inicial en el caso de la compra de percoladoras. Voy a avanzar a consultarle aquí al abogado que aquí acaba de llegar en este momento y por supuesto nosotros vamos a consultarle. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. El abogado Omar Anduray es abogado de Patricia Paz Barahona. Viene audiencia inicial el día de hoy, abogado. Correcto, el día de hoy vamos a presentar en la audiencia inicial, traemos todos los elementos probatorios a favor de ella y primeramente Dios, la resolución del juez va a ser un sobreseguimiento definitivo. Abogado, ¿qué le manifestó su cliente? ¿Cuánto fue la última vez que dialogó con ella? Hemos estado en comunicación después de la declaración de imputado, junto con el abogado Alejandro Lara. Hemos estado los dos trabajando en equipo para el día de hoy a ella nos la den en libertad. ¿Solo ella? ¿Es su decisión? Correctamente. Muchísimas gracias. El abogado Omar Anduray es abogado de Patricia Paz Barahona, parte de los imputados en el caso de la compra irregular o sobrevalorada de las percoladoras y otros insumos en tiempos de pandemia COVID-19. También hay audiencia inicial hoy, que es el mismo caso del señor Gabriel Rubí, por el que ha sido traído también este día a los tribunales. Vamos a estar pendientes con ustedes a sus principales. Gracias.